Y nos vamos al vecino país de Colombia Saluchis, Saluchis, Saluchis Saluchis, la nación criolla Y de la vida mía pues me siento muy contento Y las que me ganaría me hacen feliz en mi pueblo Y de la vida mía pues me siento muy contento Y las que me ganaría me hacen feliz en mi pueblo Todo el mundo me ha querido y me demuestra suavidad Son solidarios conmigo si esto viene con la vida Todo el mundo me ha querido y me demuestra suavidad Son solidarios conmigo si esto viene con la vida Mueve la cintura, mami, mueve la cintura Salvo a la calle, sonriendo, levanto las manos, saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le saludo a la vida de ella Salvo a la calle, sonriendo, levanto a la calle, saludo a la que ella Varias personas creyendo que le saludo a la vida de ella Que el felinecito ayote, que solo soy pa' gay Me quieren con perrajera, que solo soy pa' gay Oye Álvaro, y nos vamos para Colombia Llevando la música de los tigres en la cumbia Dale un besito Saludos cordiales El campo del amor siempre soy borrón conmigo Es un poquito de dolor que mi vida ya ha tenido El campo del amor siempre soy borrón conmigo El campo del amor, que mi vida ya ha tenido Y acá por un desengaño, lágrimas derramaría Si por amor he llorado, seguro que de alegría Y acá por un desengaño, lágrimas derramaría Y acá por un desengaño, lágrimas derramaría Y acá por un desengaño, lágrimas derramaría Salvo a la calle sorriendo, levanto la mano y saludo a cualquiera Varios personas creyendo que la he saludado y levantado a la de ella Salvo a la calle sorriendo, levanto la mano y saludo a cualquiera Varios personas creyendo que la he saludado y levantado a la de ella Que feliz, me siento a yo, y solo se vuelve a que ir Me quiere con perraquera, que sobroso me pase Y como bailidosa, ahí en Colombia también escuchan la prueba ¡Cucucupia! ¡Qué rico! ¡Enegría, señoras y señores! ¡Con mis oídos en Rápido! ¡Cucucupia! ¡Para comer mucho gusto! ¡Qué rico! Y esto no, no se acabó Ahí viene el burro, compay Tengan cuidado con su animal Ahí viene el burro, baby compay Tengan cuidado con su animal No, 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 no… No, 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 no... Tú me tienes tan abrojado como tu caricia, tu piel está consentido y enamorado, cuando todo va corriendo, toma esta prisa, en todo momento estará a tu lado, pero cuando la del mundo me quites la inspiración, quiero que me quites su dolor, pero cuando la del mundo me quites la inspiración, quiero que me quites la inspiración, quiero que me quites su dolor, con esa hojita colorada, y siempre ella lo manda a llamarupa, con esa hojita colorada, me dice papacito ven acá, con esa hojita colorada, y siempre los pelos bien peinados, con esa hojita colorada. ¿Dónde están las mujeres solteras que las quiero ver? Y los hombres solteros, y que viva la soltería, cintura, 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 sabroso, así. Saludos para Marilón, y para Gladys, la gatita, la que no toma, la que no goza, ahí. Me pidieron que te invita. ¡Y la gente de la Alianza Lima! ¡Cintura, cintura, cintura, suavecito, redondito, como anoche, suavecito, como anoche, suavecito. ¡Ok, ok, 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 ok! Los tigres de la cuna estamos agradecidos, a este público presente, muchas gracias por venir. Nos vamos contentos, porque sé que aún todavía nos quieren, en la voz es a Un Suárez Tome Portugal, Darwin Torres, Grisian Llanos, y su amigo Héctor Ricoche. Yo quiero preguntar ¿Dónde están los hinchas? ¿Dónde están los tigres de la cumbia? Muchas gracias Perú, muchas gracias ¿Y las mujeres solteras dónde están? ¿Las mujeres solteras? Mentirosas Que tú me gustas, que yo te gusto Es el de abuelo Todo como yo te escribo Felicidad Ya sabemos que es el motivo Que nos queremos Porque tú me gustas con muchas ganas Yo mucho más Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me quites el fuego Que me quites de su calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me quites el fuego Que me quites de su calor ¿Dónde está un pedido a papá? Con esa hojita colorada Y siempre ya lo más Vaya marupa Con esa hojita colorada Me dice mi negrito por atrás Con esa hojita colorada Y siempre los pelos bien peinados Con esa hojita colorada ¡Avenidas, filas y señores! ¡Rabias, mamá, tu, 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 tu! ¡Avenidas, alegría, 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 alegría! Perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea Soba, 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 soba Y en el acordeón Mi amigo Arnold Allí en Brasil Si algo te debo con esto te pago Si algo te debo con esto te pago ¡Director Muzinares! ¡Desde Colombia! ¿Quién le da un pedido a papá? Con esa hojita colorada Y siempre ya lo manda y amaruga Con esa hojita colorada Me dicen papasito ven acá Con esa hojita colorada Y siempre me esperas bien peinado Con esa hojita colorada Los cigres que te pone a gozar Con esa hojita colorada Con la rica, rica, rica cumbia papá Con esa hojita colorada Y siempre me esperas alborotado Con esa hojita colorada Los cigres que te pone a gozar Con esa hojita colorada ¡Claro!